Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Deja apago esto. Es el abanico. Ahorita hace mucho calor, pero el video no va a dejar que se escuche. No, sí, no vas a escuchar. Deja apago esto. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues estoy haciendo el mes, voy a hacer el periódico del mes de septiembre. Entonces, pues es lo que estoy haciendo ahora. Ya casi lo tengo armado, nomás falta, me entretuve haciendo varias cosas. Entre ellos, pues hice estos listones para ponerlos en la orilla, así, muy mexicano. Ya saben que el mes de septiembre es el mes más mexicano. Entonces le hice este tipo de banderilla. ¿Cómo lo hice? Lo hice, le puse por atrás un listón de cualquier color, porque todo mundo se va a ver. Le pegué el verde y así le fui pegando después el blanco y después el rojo para simular que es la bandera. Entonces le estoy pegando así. Hoy hice cuatro para ponerles por todas las orillas. Pero, pues como no lo voy a armar aquí, lo voy a armar allá. Entonces esto yo lo guardo así. Lo guardo y así me lo llevo y nada más lo voy a engrapar allá. Son más tantas grapas en los extremos y ya. Lo guardo en una bolsa. Pues yo utilizo estas, pero puede ser en cualquier bolsa. Y lo acomodo aquí, así. Son cuatro. Porque este es por uno, uno para cada lado. Mide aproximadamente un metro, un metro y medio de ancho por un metro. Entonces eso es aquí lo voy guardando así. En esta bolsa y así me lo voy llevando aquí. Para hacer esto si me tardé bastante tiempo, me tardé yo como una hora para hacerlo, porque el silicón pues te quema bastante los dedos. Y tienes que estarlo haciendo con cuidado. Pero pues si me lo hubiera hecho allá, ahí va a tardar más tiempo. Y además ya no tengo tiempo para estar haciendo esto. Y aquí están los cuatro. Este es lo que le voy a poner en las orillas como marco. Y así lo guardo de esta manera para podérmelo llevar y que no se maltrate. Una bolsa ya he hecho todo. Esto también hice las letras del mes de septiembre. Es lo que voy a poner arriba. Dice primero septiembre, septiembre, septiembre de color blanco y luego final de color rojo. Pues lo voy a hacer como un tipo bandera. Eso es lo que voy a poner ahí arriba, en la parte de arriba del mes de septiembre. También lo guardo en una bolsa así. Y aquí también en el centro imprimí esta información, donde voy a poner que es la más importante, que es lo que voy a poner ahí. Se lo voy a leer. La importancia del mes de septiembre. Dice que el 16 de septiembre de cada año se conmemora la independencia de México, pero a la noche del 15 de septiembre se da el grito. Porque en esa fecha, en 1810, el cura don Miguel Hidalgo Costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores llamando a la gente para que se reuniera en la lucha, se reuniera y se uniera a la lucha contra el dominio de los españoles. Con esa guerra buscaba separarse de España y hacer de México un país independiente y libre. Hidalgo empezó la lucha con muy pocos hombres, pero en poco tiempo llegó a reunir un gran ejército. La guerra duró muchos años y no fue sino hasta 1821 cuando se logró derrotar a los españoles y México se convirtió en un país independiente. De este modo se terminó la esclavitud y desde entonces el pueblo se une todos los 15 de septiembre para recordar aquel primer grito de don Miguel Hidalgo y celebrar la independencia y gritar con orgullo ¡Viva México! En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la villa de Dolores, don Miguel Hidalgo convocó a la población a levantarse en armas con el famoso grito Dolores. Es una fecha muy especial para todos los mexicanos pues conmemoramos el inicio de la independencia de México tras siglos de colonización española. Esta es la información que voy a poner y otra persona pues muy importante fue doña Josefa Ortiz de Domínguez que fue una de las figuras principales del inicio de la independencia. Y luchó contra las injusticias cometidas, en su lugar se gestó el movimiento y se envió la indicación de comienzo del movimiento. Y ya bien, imprimí también otras imágenes como esta, aquí estaba nomás que me quedó demasiado chiquitita la imagen y no me gustó y entonces la utilicé la hoja por el otro lado. Que también el 13 de septiembre fue el de los niños héroes. No quiero ponerle mucha información porque si le pongo mucha información luego ni la lee ni es demasiada información. Entonces por eso lo más importante. También saqué esta del 10 de septiembre, día mundial para la prevención del suicidio. Y esta también la voy a poner ahí. Yo le voy a cortar, pero allá voy a ver el espacio que hay. Si queda mucho espacio, pues la voy a cortar. Y si no, así va a bajar entera la hoja. El 15 de septiembre, conmemoración del grito de independencia. Ahí están los personajes principales. Don Miguel Hidalgo, Doña José Ortiz y Morelos. Y luego ya tenemos el 26 de septiembre, día mundial de la prevención contra el embarazo. Esa es la información que voy a poner ahí. Le voy a guardar también en esta bolsa para que no se me vaya a perder. Esto no. Si ahí me sobra espacio, si está muy amplio el espacio, le voy a poner este charro. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Si no hay espacio, se lo pongo. Y si no, pues lo pongo. Anduve buscando la otra pareja, la parejita, la mujer, pero no la pude encontrar. Ya casi no había. Ya compraron todo. No me quedó este, pero a todos modos lo compré. Si hay espacio, le voy a poner el charro. También me lo voy a llevar. También a los lados del mes de septiembre, cada extremo le voy a poner estos. Dos. Dos. Y en la parte de abajo le voy a poner estos escudos. Así. En la parte de abajo. Y entre medio o por la orilla, sí, le voy a estar haciendo estas banderas. Son bastantes. Hice todas estas banderas. Banderas, banderas. Falta recortarlas un poco. De la orilla. Todas. Hice bastantes. Muchas banderas. Falta recortarlas por ahora la orilla. Y estoy haciendo estos sombreritos para decorar. Ahí en la orilla. Es un sombrero de un charrito. Le voy a poner aquí en la orilla. Como esto. Para hacerlo más mexicano. Pero con lo que me sobró, es lo que le voy a decorar aquí. Para ponerlos así por todas partes. ¿Qué les parece lo que estoy haciendo? Como las imágenes de las banderas. Imprimí estas hojas. Y las estuve recortando. Para ponerlas abiertas. Falta de corte. Falta... Emparejarle a las banderas porque... Algunos no me quedaron tan derechos. Entonces le voy a cortar aquí así. Para que me quede... Derechito. Si se vean bastante bien. Así. Falta emparejar. Falta emparejar. Falta emparejar y hacer esto. Que quede bien. Que quede bien derecha. Aquí. Y las voy metiendo a la bolsa. Para llevar todo ya... Únicamente lo que voy a utilizar. Llevaría las dos bolsitas. Junto con el charrito. El charrito no lo puedo devolver. No lo puedo... Meter en la bolsa. Que se vaya... Se va a maltratar. Pero... Ah! Y el fondo le voy a poner de color azul. Ya no le pondría rojo porque ya sería bastante. Entonces le voy a poner color azul. El fondo. Con papel. De china. Y todos estos los... Estos que me están sobrando. Se los voy a poner. Al sombrerito. A los sombreritos. Aquí hace bastante calor. Porque como pasó... Tiene tres días. Que pasó lo del huracán. Pues ahorita está... Muy caliente aquí. Está insoportable. No puedo andar afuera. Tanto para lo que hace. Está muy húmedo todo. Estas tijeras se me vienen a ver. Estas tijeras se me han perdido. No las he encontrado. Y son las que uso para cortar. El foamy. Porque me quedan bien derechito. Son de buena calidad. Yo creo que son... Están muy buenos. Pues aquí ya estoy metiendo. Entonces... Pues así me llevaría todo. Junto con el papel. Dejado con el papel. El papel azul para el fondo. Entonces... Pues lo bueno. O lo importante. Ya llevar todo organizado. Para no estar batallando. Allá. Llevaría así. Y ya se armaría todo. El... El show. Todo el show. Ya quedaría bien armado. A mí no me gusta estar haciendo las cosas. Allá. Llevaría así. Porque se hace mucho. Bueno. Yo hago mucho. Desastre. Aquí todo. Todo el espacio. Lo tengo lleno de. Lo tengo lleno de. Pedacera. Lo tengo lleno de pedacera. Y si lo hago allá. No puedo estar limpiando. Y acomodando. Y aquí. Pues sí. Si tiro lo que sirve. Lo que no sirve. Lo que sirve. Lo voy guardando. Todo. Todos los pedacitos. Más grandecitos. Los guardo en una caja. Que tengo de puros. Pura pedacera. Entonces. Si ocupo algo. De ahí lo agarro. Pero tengo bastante. Pedacera. Entonces. Pues eso estoy haciendo. Ahora. No puedo hacer más. Porque tengo que hacer otra. Voy a hacer una presentación. En PowerPoint. Y no lo encontraba. Lo atalle bastante. Tuve que ir a preguntar. Al vecino. Como le hago. Porque ya tenía mucho. Que no hacía presentaciones. En PowerPoint. Entonces. Pues. Entré a estudiar. Según yo. Entré a estudiar. Y estudié en las noches. Ya salgo bien noche. Y por eso. Ya casi no tengo tiempo. De hacer cosas. Y ya salgo. Como las nueve de la noche. Ya salgo. Ya llego bien cansado. Ya nomás. Me duermo. Como ya tenía. 22 años. Que no iba a la escuela. Estoy desacostumbrado. Estoy desacostumbrado. Que me digan. Que tengo que hacer. Como que es rojo. aunque los corte con el mismo cartoncito de todos modos como que el rojo quedó más grande planteando bien, si me gustaron las banderas la verdad ilusten mucho por el material y fui a la papelería bateé bastante porque fui a la papelería y ya no había material, ya no había rojo, nada de rojo había, nomás hay un dos papelerías de aquí buenas todo el papel rojo ya se había acabado todo el papel verde ya no había y yo anduve completando con material que tenía aquí en la casa porque no había no sé si compraron muy poquito las papelerías se surtieron como un poquito o se acabaron todos ahorita es día 12 a lo mejor tiene uno que comprar pues como todas las escuelas decoran con estos colores pues a lo mejor se acabaron todo el material así que no había nada de rojo no había nada de verde blanco sí había pero rojo no había nada porque la banderita ya pensaba hacerla con otro material pensaba hacerla con otro material pero ya no había así que tuve que comprar de este este es más caro el foaming con es más caro la edición es mejor pero no quería gastar sí quería gastar pero no tanto hace mucho calor hace mucho calor pues no he salido tengo tres días que no salgo de aquí de la casa sí he salido antier no salió para nada de aquí nomás salía a darle comida al pollo y salía a darle comida a la perrita y ayer sí me la pasé todo el día allá afuera como estaba mojado me puse a hacer un montón de hoyos me puse a hacer el jardín un poco de jardinería y ahora sí tuve que ir a imprimir imprimir las cosas tuve que ir a a comprar el material pero tenía un poco de me preocupaba un poco no miedo un poco de porque el camino estaba muy horrible bastante lo doy y mi picar es sencillo y es bien atascón bien fácil se atasca pero que a la tienda tuve que ir a fuerzas porque no tenía agua y ocupaba comprar este material así que me fui con cuidado pero había de gente muchísima gente cuando no debe de salir la gente es cuando no fue y es que está solo lo voy a acabar por si hice todas estas banderas hice bastantes ya lo voy a acumular aquí en ah y acá en la bolsa acá tengo más si es cierto hice bastantes hice bastantes pues así quedó el material que voy a llevar ya preparados ya listo y ordenado para poner el periódico del día de mañana a ver si le alcanzo a grabar un video y si no pues todo el mundo ya les di esta explicación saludos espero que les haya gustado el video de que ando haciendo ahora pues estaba haciendo el periódico del mes de septiembre una fecha muy importante porque fue la cuando México se hizo independiente independiente un país independiente así que es la fecha más importante de México saludos siempre hay lo que hacer saludos